La Esplendorosa Sación Canciones melodiosas de un coro angelical Lo aban dulcemente las glorias de Jehová Lo aban dulcemente las glorias de Jehová Jerusalén, Jerusalén Eres mi amado hogar Osana en las alturas Osana nuestro Rey Sus calles vi resplandecer Con nítido fulgor Sus puertas eran perlas De sin igual color Un río de agua de cristal Mi vista de leito Y su murmullo angelical De fervida oración En el ignojo Donaba a Dios La Redimidación Jerusalén Jerusalén Eres mi amado hogar Osana en las alturas Osana nuestro Rey En esa patria celestial Morada de Jesús En gloria y luz vivían Los hijos de la luz Allí reinado eterno bien Y la felicidad Allí no hay muerte ni dolor Pecado ni aflicción No habrá ya más necesidad Estrella, luna, sol Pues la presencia Del Señor La baña en claridad Pues la presencia Del Señor La baña en claridad Jerusalén 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 Eres mi amado hogar Osana en las alturas Osana nuestro Rey Osana en las alturas Osana en las alturas Osana en las alturas Al Rey Osana un día Osana un día